Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Paulina Mercado. Sabina recibe a personajes de la política, la cultura y el deporte para conversar en plena libertad, en Berman, otras historias, el espacio para hablar con honestidad y libertad. La entrevista con Sarmiento tiene como principal característica la pluralidad, porque reúne a todos los personajes y todas las opiniones. Emoción, conocimiento e inteligencia, aportados por Estela Lidera, Francisco Garfias y Jairo Calixto. Ellos debaten sobre economía, política y sociedad. A quemarropa. Ana María Lomeli presenta dos escenarios a su invitado y lo lleva con pericia al filo. En esta ocasión conversa con el licenciado Raúl Ferraez, presidente ejecutivo de la revista Líderes Mexicanos. Acompáñanos a partir de la medianoche en Azteca Opinión. O si lo prefieres, puedes consultar nuestra programación a través de nuestras acostumbradas redes sociales. ¡Comenzamos! Y sionista es aquel que apoya el derecho del pueblo judío o de los judíos a tener un Estado Nacional. Desde que el presidente Chávez llegara al poder, identificó en su momento el uso del antisemitismo como un arma política. Irán, como sabemos, ha sido una fuente importante de hostilidad antijudía. Dina Sigel, buenas noches. Buenas noches, Sabina. Dina, el antisemitismo ha escalado a raíz de la guerra en Gaza, la guerra entre Israel y los palestinos de Gaza. ¿Dónde ha brotado con más fuerza? Bueno, este ha sido un fenómeno que se ha dado en todo el mundo con diferentes aristas y diferentes intensidades, diferentes expresiones. En Europa es donde hemos visto un incremento muy intenso de este fenómeno, aunque ya desde antes se había dado el crecimiento del antisemitismo por otros factores, aunque siempre que hay una crisis en Medio Oriente, este sirve como un catalizador para que se den con mayor intensidad. En América Latina también hemos visto este fenómeno, de hecho, hemos visto expresiones sin precedentes que no habíamos visto ya en muchas décadas, y esto nos ha preocupado enormemente a mi organización y al mundo judío en su conjunto. Dina, antes de entrar en el asunto contemporáneo, te quiero pedir ciertas clarificaciones. Quisiera que hablemos de tres conceptos que por ignorancia o por mala fe se suelen confundir en estas expresiones de antisemitismo. Judío, israelí, sionista. Defíneme judío. ¿Qué es un judío? Bueno, judío, no es tan fácil definir judío, puedo decir, judío es aquel, no nada más que profesa la religión judía, porque existen judíos también seculares. ¿Y ateos? Sí, que eso es muy importante también definirlo. Judío judío es aquel que está afiliado a un concepto muy amplio que incluye cultura, incluye la pertenencia a un grupo étnico, incluye la pertenencia a un grupo religioso, y también el apoyo a Israel o el identificar en Israel como un centro importante de aspiraciones nacionales de este grupo. Ese es el concepto de judío, ¿no? Entonces, es una acepción muy amplia y cada uno puede identificarse como parte de este grupo con el que también se comparte la noción de un destino en común, de una historia en común. Cada uno se puede identificar o puede afiliarse de distinta manera. Claro, no hay una jerarquía que obliga, la mayoría de los judíos, creo que ya respondiste lo que es israelí. Y israelí es la persona que nació en Israel y es ciudadano de Israel, ¿cierto? Exactamente, exactamente. La mayoría... El sionista es aquel que apoya el derecho del pueblo judío o de los judíos a tener un estado nacional. Entonces, lo que es el sionismo, el sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Y hay sionistas no judíos también, hay sionistas no judíos. O sea que es muy importante saber estas, como tú dices, estas tres terminologías para que entendamos, digamos, desarrollos que se dan en la región y cosas relacionadas a esto. Ahora, hablemos de la mala fe que está sucediendo en ciertos países latinoamericanos. Me parece ser que Venezuela es el caso más extremo de antisemitismo. ¿Qué está pasando allí, Dina? Bueno, en Venezuela tenemos un fenómeno que lleva ya casi 15 años, desde que el presidente Chávez llegara al poder, identificó en su momento el uso del antisemitismo como un arma política para distraer la atención o para atacar a sus enemigos políticos. Utilizó también anti otras cosas, tenía expresiones anticlericales, también tenía expresiones contra el empresariado, dependiendo de, digamos, de las circunstancias. Pero con el antisemitismo ha sido en especial un tema sumamente complicado, porque también está unado a su apoyo a Irán, a Siria, pero especialmente Irán. Venezuela le da apertura a los iraníes, no nada más a venir a Venezuela y al resto de América Latina, sino realmente a fortalecer lazos de amistad, diplomáticos, etc. Y Irán, como sabemos, ha sido una fuente importante de hostilidad antijudía. Irán también tiene una inversión económica importante en el antisemitismo, ¿cierto? O sea, es sabido que Irán invierte dinero en crear organizaciones antijudías. Irán, por también su animadversión hacia Israel, ha invertido sumas importantes en términos de acercamiento diplomático, de propaganda. Y no olvidemos que Irán ha sido identificado como el actor principal del ataque contra AMIA en 1994 en Argentina, contra el centro comunitario judío, y también en 1992 contra la embajada de Israel. O sea, que Irán es una fuente de hostilidad antijudía y también de terrorismo antijudío y antilatinoamericano. Y el antisemitismo, recordemos que no es un problema nada más de los judíos. Cuando hay antisemitismo en cualquier lugar, refleja problemas y enfermedades de la propia sociedad. Dina, háblame de Argentina. En Argentina hay un precedente. Argentina recibió a muchos nazis dentro de su ejército. Esto es un determinante del antisemitismo que ha existido. Pero, ¿qué está sucediendo ahora en Argentina? Bueno, Argentina creo que ha, digamos, desde aquella época y desde la dictadura militar, Argentina realmente ha tenido una evolución muy positiva en términos del antisemitismo. El antisemitismo llegó a ser políticamente incorrecto y realmente hay muchos mecanismos para luchar en contra del antisemitismo, incluyendo una legislación antidiscriminatoria, como existe también en México y en otros países de América Latina. El atentado contra AMIA también sirvió como un catalizador para que la sociedad argentina entendiera los alcances del fenómeno. Y desde 1994 habíamos visto una merma, Inés. A raíz del... ¿Perdón? Amia, di un poco qué es el atentado contra AMIA. Bueno, el atentado contra AMIA en 1994, Irán y sus secuaces, se cree que apoyados por Hezbollah, llevaron a cabo un atentado en Argentina, en Buenos Aires, en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que es el centro comunitario más importante del judaísmo argentino. En este atentado terrorista con un carro bomba murieron 85 personas, incluyendo muchos argentinos y muchos no argentinos, bolivianos y de otras nacionalidades, y hubo más de 300 heridos. Lamentablemente son 20 años desde el atentado y todavía no han podido llevar a la justicia aquellos responsables de dicho atentado. Dina, discúlpame, saltemos a México, no se nos acaba el tiempo antes de llegar a México. En contraste, en México no parece haber una escalada del antisemitismo y solo parece haber una ligera escalada en el antisemitismo retórico, el de la palabra. Efectivamente, y en ciertos sectores muy bien identificados y que en el pasado han tenido ese tipo de comportamiento. A diferencia de otros países de América Latina, donde hubo líderes de opinión importantes del centro y respetados, que lamentablemente se tomaron la libertad de hacer declaraciones sumamente preocupantes, etcétera, en México no vimos eso. ¿Cuáles son los sectores antisemitas en México? Bueno, yo no diría que son antisemitas, digamos. Lo que pasa es que, como tú bien lo dijiste, hay a veces una confusión entre los distintos términos y las distintas expresiones. O sea, estar en contra o estar en desacuerdo con ciertas políticas del gobierno de Israel, no necesariamente significa que uno es antisemita. Pero hay tres elementos que son importantes para definir cuándo algo es antisemita. Y son las tres Ds, que son el doble rasero, el double standard, cuando uno acusa a Israel, digamos, de ciertos males, pero ignora todos los demás países, digamos, que llevan a cabo este tipo de situaciones de una manera mucho más intensa. Por ejemplo, el caso de Siria, ¿no? Cuando tienes 400 mil muertos y las gentes que están condenando a Israel a diestra y siniestra no dicen una palabra cuando tiene que ver Siria. La otra es la de legitimación de Israel, la otra D, que es cuando demoniza a uno al Estado de Israel y ve todos los males encarnados. Lo mismo que le pasaba a los judíos en su momento. Ahora Israel es como el judío colectivo, no el judío global. Y por el otro lado, cuando se usan términos del holocausto, etcétera, también para describir, digamos, es una tergiversación, una distorsión de los hechos para acusar a la víctima de victimario. ¿La tercera D? La tercera D es esta, la demonización. En inglés, ¿no? La negación, la negación o la tergiversación, la utilización de los términos del holocausto para acusar, digamos, a la víctima, transformar a la víctima en victimario. Dina, la organización que dirige suele organizar reuniones de líderes judíos y líderes de la inmigración mexicana. Los judíos han vivido una diáspora milenaria. Los mexicanos están empezando a tener una experiencia de diáspora. Platícanos de estas reuniones. ¿Qué sucede allí? Lo que pasa es que nuestro instituto, que es el único de su tipo en el mundo judío, por un lado trabaja con América Latina, pero también trabaja para establecer coaliciones entre la comunidad judía americana y la comunidad hispana en Estados Unidos en sus distintas dimensiones. Y obviamente casi 70% de los latinos en Estados Unidos son mexicanos y de distintas generaciones. Y hemos encontrado en las experiencias en común entre la comunidad judía y la comunidad mexicana americana, la comunidad judía americana y la comunidad mexicana americana, muchos puntos en común. Como tú bien mencionas, todo este concepto de diáspora, que aunque la comunidad judía tiene dos mil años de diáspora o más, la comunidad mexicana apenas se está empezando a reconocer como una diáspora y está apenas aprendiendo cuál es la dinámica con su patria de origen y su nueva patria, etc. ¿Cómo funge como un vínculo entre ambas partes? Así que hay muchos puntos en común que ambas comunidades pueden compartir. ¿Cómo enfrentar la discriminación? Ya sea de si eres un mexicano de Norteamérica y te atribuyen una cantidad de cosas terribles, te ponen al lado, o si eres un judío y sufres discriminación, ¿cómo se ataca eficazmente la discriminación? Bueno, yo creo que hay varios caminos. Uno obviamente tiene que ver con la información, la educación, etc. Esto es muy importante, anticipar prejuicios y tratar de crear buena voluntad. Pero por el otro lado aquí creemos que el poder político, el poder realmente de gestión es sumamente importante. La comunidad judía americana y la comunidad judía mexicana y muchas otras alrededor del mundo tienen ese poder de gestión donde tienen un espacio importante dentro de la sociedad, entre las sociedades en las que viven y donde luchan por ser aceptados y por asegurar de que sus elementos de identidad sean parte de la identidad nacional en la que viven. Muchas gracias Dina Sigel, se nos acabó el tiempo, demasiado breve para un tema tan ambicioso. Te agradezco mucho esta conversación. Al contrario, un placer, gracias por la invitación. En 2012, el CONEVAL, ese organismo de pomposo nombre, Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social, nos sorprendió con una cifra. Más de 53 millones de mexicanos vivían en la pobreza. Todos dimos por bueno ese total, menos el gobierno actual. La Secretaría de Desarrollo Social ha comenzado a elaborar sus propias estadísticas. Y, ¿qué cree usted? Los números del CONEVAL se quedan cortos. Un ejemplo. Oficialmente en Aguascalientes hay 37 mil pobres, según el CONEVAL, pero los apoyos de la CEDESOL llegan a 63 mil. Casi el doble. Hasta ahora, el cotejo de cifras de CEDESOL comprende solo a seis estados. En todos ellos, hay más mexicanos pobres y en pobreza extrema a los contabilizados por CONEVAL. Esta discrepancia lleva a dos conclusiones. Una, los muestreos de CONEVAL no son confiables. Y dos, el fracaso de la política social es mayor a lo que suponíamos. Malas, muy malas noticias, ¿no cree usted? Malas, muy malas noticias.